Una noche en Madrid, tus ojos vi brillar Mi corazón latió, no pude resistir Eres mi estrella en la oscuridad, quiero perderme en tu mirar Este amor no tiene final, ven báigame ya, lo sientes Baila amor, ahora aquí bésame, baila, ahora aquí bésame Ahora aquí bésame, ahora aquí bésame Una vez que yo, bajo las luces cerro a los labios me encontré Fue un suspiro sin final, ven y abujé Eres mi fuego en el amanecer, tu boca me tiende con placer Este amor siempre va a crecer, ven bésame ya, lo sientes Baila amor, ahora aquí bésame Baila, ahora aquí bésame Ahora aquí bésame Ahora aquí bésame No me sigo igual Una noche celestial No me importa, yo sé de un quemar No te sueltes nunca más Baila amor, ahora aquí bésame Baila, ahora aquí bésame Baila, ahora aquí bésame Ahora aquí bésame Baila, ahora aquí bésame Ahora aquí bésame